Está rico Ay, ay, ay Ay, qué monos Lo siento mucho Muy buenas a todos doctores y avances de YouTube Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y esta vez, bueno, pues amigos Disculpenme, hay un momento porque es que estaba Comiendo, sí Comiendo ya a estas horas y Ay, demonios, ¿por qué me ocurre comer A estas horas? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pero bueno, la verdad es que tenía unos cuantos asuntos Que atender, amigos, sí, señores Unos cuantos asuntos un poquito, pues Última y índole Pero bueno, este video ya va siendo, pues Imagino que ya ustedes ya vieron La introducción del video, ya, pues el título también Y bueno, no es la introducción, no Pero la introducción fue cuando se va comiendo El título del video Pues obviamente ya Ustedes ya se imaginan que es, sí La introducción de voces, amigos, sí, señores Por fin logré terminar Pero no del todo, amigos No del todo La verdad es que solamente pude producir dos Personales Solamente dos de los Pues de los cinco Que tengo planeados Aunque pues al final Creo que voy a incrementarlo a los diez Que tengo planeado principalmente No sé cómo voy a ir con la introducción de estos dos A ver para ver si tienen éxito o no Pero pues vamos a dejarlos ahí, sí No, amigos Si no más pegamos Pues empecemos con la introducción de voces De estos dos personajes Y espero Que les gusten bastante Sí, señores Así que pues Aquí vamos Señor director Corra con los videos Y ¡Puede! ¡Puede! ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Aaahato? ¿Aahato? 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 ¿Qué es esto? Gracias por ver el nombre. ¿Qué te preocupes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!